...seguimos en esta segunda parte de Granada Cofrade... ...ya hemos recibido, ya tenemos aquí el primer programa... ...de horarios itinerarios, que en esta ocasión ha editado... ...la hermandad del Señor de la Resurrección... ...de Santísimo Cristo resucitado... ...y Nuestra Señora de la Alegría... ...que hay que saber distinguir entre la resurrección... ...y el resucitado, no vayamos a comparaciones... ...este es el boletín, o el programa de manos Surrexi... ...que edita la hermandad de Regina Mundi... ...que además es muy práctico... ...porque los datos necesarios y justos... ...para una estación de penitencia, para ti José. Perfecto, para la colección. Para la colección. Además una foto de la Virgen de la Alegría, la Magna Mariana. Efectivamente, fue el segundo premio... ...del concurso fotográfico que realizó la hermandad. Vamos a contarles contenidos de actualidad Cofrade... ...y empezamos con la hermandad del Santo Entierro... ...la hermandad del Santo Sepulcro... ...que celebró recientemente el Viacrucis... ...y también el Pregón. Empezamos, si les parece, recordando el Viacrucis... ...por los alrededores de la iglesia de San Gil y Santa Ana. Diez parejas formaron delante de las andas del Cristo yacente... ...del Santo Sepulcro en el Viacrucis... ...celebrado por el Bajo Albaicín. Partió el cortejo precedido por el Muñidor y Cruz Parroquial... ...en dirección a la calle Convalescencia... ...para pasar delante de la Casa de los Pisa. Y tenemos mucha ilusión, la verdad, porque el año pasado salió bastante bien... ...y la verdad es que la gente está muy ilusionada... ...vamos a ver cómo no sale este año, vamos a parar en San Juan de los Reyes... ...con el centenario del Viacrucis... ...también pararemos en La Concha... ...y en el de Zafra. Las santas eran portadas por los costaleros de la cofradía... ...mandados por Raúl López. La juventud ya parece que está más que esto... ...tú sabes que es un poquito difícil... ...porque es una hermandad muy seria... ...es una hermandad que no atrae, porque esa es la realidad... ...a la juventud sobre todo... ...pero en fin, parece que estamos más metidos. En el mismo participó el párroco José Gabriel Martín... ...acompañado por la hermana mayor de la corporación... ...y varios miembros del cuerpo de caballeros del Santo Sepulcro... ...también estuvo presente la hermandad de la esperanza... ...entre los integrantes del cortejo. ...seguimos con esta hermandad de Santo Entierro... ...y es que Vicente Gomariz la exaltó el pasado sábado. La exaltación a la cofradía del Santo Sepulcro contó con las vivencias... ...recuerdos y palabras de reconocimiento... ...del periodista y cofrade Vicente Gomariz Velda. Recordó la impresión que le producía siempre el cortejo de la cofradía... ...y solicitó mayor compromiso de las cofradías para acompañarla... ...al ser la procesión oficial de la ciudad. ...debido respeto ante el inminente paso del Santo Entierro... ...sólo se escucha el impacto del cuero de las sandalias de los romanos... ...sobre el suelo y el rachear de las zapatillas de estos costaleros... ...los mismos que por un día se convierten en tus servidores más preciados... ...para honrar tu memoria y ejemplo de vida. Reflexión y silencio previo a la resurrección. El pregonero habló de los titulares de la cofradía, de su realización... ...y especialmente de la imagen de la Virgen de la Soledad en el Calvario... ...de José de Mora. Invadida por la soledad, la Madre de Cristo quedó consternada... ...como lo hacen aquellos que el Viernes Santo a última hora de la tarde... ...se adentran pasillo arriba y en la última capilla de la izquierda... ...se encuentran al sepulcro vacío... ...como en su día se lo encontró María Magdalena. El pregonero había sido presentado por el secretario de la Corporación... ...Javier Aruguiberri mostrando los méritos de Vicente Gomáriz... ...para llegar al atril de la parroquia de Santana. El Grupo Joven de la Alhambra ha editado su cartel... ...para el próximo Sábado Santo del año 2017. Una nueva edición del cartel que edita el Grupo Joven de la Cofradía de la Alhambra... ...fue presentado en el Centro Nuevo Inicio de nuestra ciudad. El acto comenzó con un audiovisual de la Estación de Penitencia de la Cofradía... ...y fue el presentador del pasado año, Adrián Alza... ...quien introdujo la intervención del joven pregonero de este año. Recuerdo a Rafa Ruiz cogiéndome por el hombro en ese preciso momento... ...cuando como un niño pequeño cada año lloro al ver salir a mi madre. Es el recuerdo de las tardes de viernes en la casa hermandad. Es recordar estas tardes de cuarema, de costales y fajas apretadas... ...de noveles y veteranos que se ayudan y cuidan... ...tal y como aprendieron de su abuelo. Es escuchar a Carvajá sin correr, que la vean igual por todos lados. Sin correr, que aquí las cosas se hacen así, con cariño... ...con el mismo con el que Torrescueto, Paco Alvea, Ángel Sabador o Cecilio Aguilar... ...quienes sin sabelo se convirtieron en mi padrino de costal... ...se hacen sus ropas cada sábado santo. El cartel es obra de José Castro y en él se muestra a la Virgen de la Alhambra... ...con el palacio de Carlos V a sus espaldas. El presentador describió con preciosismo el cartel de este año... ...e invitó a los hermanos a vivir la Semana Santa... ...como si fuera la última, para que de tal modo el recuerdo quede año tras año. Quizás, quizás fuera su unión de cosas las que consiguieran que José Castro... ...el magnífico artífice de esta joya fotográfica... ...que sin duda dará de que hablar por la calidad de la misma... ...fue el motivo por el cual fijara su objetivo en ella... ...como otras tantas veces hizo. Como viene siendo tradicional, el acto concluyó con la entrega de un recuerdo... ...al presentador, así como a los premiados del concurso de esta sexta edición... ...siendo para José Castro el primero... ...y el segundo para Alberto Ortega Arena. En el patio del Palacio Arzobispal... ...tuvo lugar un concierto de marchas profesionales... ...de la banda Virgen de las Angustias de Moraleda de Zafayona... ...dirigida por Juan Francisco Bailón. El Centro Territorial de Canal Sur en Granada, Canal Sur Radio... ...entregó anoche el premio Guión de Plata a la cofradía del Viacrucis... ...con motivo de su centenario. Lo recibió el hermano mayor de manos de la directora territorial, Fatima Rui... ...acompañada por la directora de canales temáticas, Araceli Limón. Asistió a la cita el delegado de turismo de la Junta de Andalucía... ...Guillermo Quero, el concejal popular Rafael Cargüel... ...y el jefe de alcaldía, el jefe de gabinete de alcaldía Juan Juibáñez... ...junto con varios hermanos mayores y miembros de la Federación de Cofradía. El premio está patrocinado por el Corte Inglés... ...cuyo responsable de Relaciones Externas, Carlos Hernández... ...también asistió a la entrega. En el acto se presentó el carter de la emisora pública andaluza... ...obra de Fernando López Rodríguez... ...y fue el periodista que también presentaba, pronunciaba el pregón... ...de la Cofradía del Santo Entierro, Vicente Gomariz... ...quien así se refería al carter. Como realmente ocurrirá en ese esperado 11 de abril, Martes Santo... ...sobre el aljibe de la victoria, miles de fotógrafos habrá... ...para captar ese instante en el que el paso con sus cuatro zancos... ...impacte en la calzada... ...como ya lo hizo Fernando López el año pasado... ...y a buen seguro que no será el último. Postal para la historia gracias a la apuesta de Canal Sur Radio... ...y al Corte Inglés... ...para que el señor de la amargura... ...fuele el verdadero protagonista de este prestigioso cartel. Hablar de marchas como Candelaria, Azul y Plata, Santa Cruz o Gran Poder... ...es hablar de un nombre importante en la composición musical andaluza... ...hablamos de Manuel Marbizón. Hace unos días estaba entre nosotros y nos comentaba el estreno... ...que será seguramente el próximo domingo... ...el estreno de la marcha Esperanza de Vida. Es una composición hecha por Manuel Marbizón... ...cuyo fin está el apoyo a los donantes de órganos... ...a las asociaciones de donantes de órganos de Andalucía. Por tanto, todos los derechos están cedidos de esta marcha... ...a esa asociación y a ese movimiento que trata de dar vida... ...a aquellos que más lo necesitan. Hacerse donantes de órganos es algo a lo que en Granada ya... ...hemos estado previamente durante estos años atrás acostumbrados... ...en el seno de las hermandades, que así se han manifestado... ...que han recibido charlas y orientaciones al respecto. Hablábamos con Manuel Marbizón no sólo de esa composición... ...de Esperanza de Vida, sino de otros temas... ...que afectan a la composición musical de nuestras hermandades. El domingo de Pasión se estrenará la marcha Esperanza de Vida... ...de Manuel Marbizón. Será en el Teatro Maestranza de la capital andaluza. Hay una entrañable historia detrás de este encargo. El compositor Manuel Marbizón la ha compuesto... ...dedicada a los donantes de órganos... ...y los derechos de autor están cedidos... ...a la Asociación de Donantes y Enfermos de Órganos para Transplantes. En Andalucía realmente existe prácticamente en todas las ciudades... ...el mismo sentimiento y la misma forma de entender... ...todo el tema de Semana Santa y muchísimo más la música... ...que trasciende fronteras y es un lenguaje universal. Ese lenguaje universal nos lleva también a la música profesional. En otras ocasiones diferentes colectivos cofrades... ...han participado de esta acción generosa... ...puesto que la donación de órganos... ...está plenamente identificada con las hermandades andaluzas. Especialista en marchas profesionales Manuel Marbizón... ...ha compuesto sintonías de programas, publicidad... ...y todo tipo de encargos musicales. La música de Semana Santa tiene unos parámetros... ...la publicidad tiene otro, o la música del cine... ...o la televisión tiene otro... ...pero en definitiva la creación es la misma... ...enfrentarse con un papel en blanco. La música profesional afronta modelos contemporáneos... ...el compositor valora el trabajo... ...de las nuevas creaciones destinadas a titulares cofrades. Yo a las nuevas generaciones las veo muy bien... ...las veo muy inquietas... ...y yo prefiero gente que se equivoca... ...porque se arriesga... ...no gente que no quiere equivocarse... ...y sigue con unos parámetros... ...con unas estructuras... ...que ya la han hecho maestros anteriores. La apuesta por las novedades en la música sacra andaluza... ...apuesta por la calidad musical. Ahora mismo hay gente componiendo... ...como le decía antes, magníficamente... ...hay gente que está haciendo además cosas nuevas... ...hay cosas diferentes... ...hay cosas que están haciendo con raíces... ...con unas raíces particulares además de esta ciudad. Manuel Marbizón valora el trabajo... ...de los compositores granadinos. Tanto Palio Blanco como Mi Amargura... ...tanto como Sánchez Ruzafa como Ferrer... ...son dos autores que son interpretadísimos... ...en Sevilla, en Huelva, en Málaga. El autor de Esperanza de Vida... ...también ha compuesto para agrupaciones musicales... ...y valora el empeño de los músicos que las integran. No he compuesto mucho para agrupaciones... ...he compuesto algo, he compuesto algo... ...algunos arreglos, la marcha costalero... ...pero la verdad es que no he compuesto mucho. Las partituras de Manuel Marbizón... ...han traspasado las fronteras andaluzas. Ya Machado lo decía, que cada primavera... ...salen nuevas seguidillas, que el poeta las escribe... ...pero el pueblo las hace suyas... ...al hacerle el pueblo suya tú es como los hijos... ...cortas el cordón umbilical y ya pues son del pueblo ¿no? Así que bueno, me siento orgulloso de tener mis hijos por ahí... ...pero mis hijos ya no son míos... ...y estoy encantado de que no sean míos... ...y que compartas el mismo sentimiento con muchísima gente. Este productor, compositor y arreglista... ...apuesta por las nuevas perspectivas... ...que aportan los jóvenes profesionales... ...que llegan a la música profesional. Yo le pido esfuerzo sobre todo... ...le pido que sean honrados consigo mismos... ...que escriban realmente lo que les salga del corazón... ...y esfuerzo, muchísimo esfuerzo... ...para intentar conseguir cada día ser mejores. El compositor de Azul y Plata promueve ahora Esperanza de Vida... ...para apoyar a voluntarios, profesionales... ...y asociaciones de donantes de órganos... ...una iniciativa humanitaria... ...que llama al corazón de los cofrades andaluces. Estamos en plena cuaresma y por lo tanto la revista Golgota... ...se hará presente en nuestras librerías próximamente. La revista Golgota de la cuaresma de 2017... ...estalla en imprenta esperando su presentación... ...del próximo miércoles día 29 de marzo... ...una publicación que para el responsable de prensa... ...José Manuel Gómez de la Federación de Cofradía... ...será uno de los más completos publicados hasta ahora. El que ha quedado más cuadrado en todos los sentidos... ...y el que particularmente a mí, por ejemplo... ...me genera más satisfacción el haberlo hecho... ...el haber estado en el Consejo de Redacción... ...y haber colaborado en su realización. La verdad que va a salir una obra muy bonita... ...y bueno, un poco siguiendo con la idea que tenemos... ...de que Golgota sea difusión e información y formación también. El responsable de prensa y comunicaciones de la Federación... ...nos cuenta las principales novedades de este número. La idea también era de que la tradicional ficha de la hermandad variase... ...ya lo hemos hecho durante los dos primeros números... ...y ahora el tercero, y era una ficha de cuatro años... ...y esa ficha pues saca cosas nuevas. La provincia también está presente en este ejemplar. Hacemos un reportaje muy bonito de la Semana Santa de Loja... ...también extendiendo, como venimos haciendo estos años atrás... ...el año pasado con Almuñécar... ...y el tema de la Semana Santa de la provincia. La publicación está financiada por la propia Federación de Cofradías... ...con algún apoyo institucional y comercial. La tardanza en presentarlo viene también motivado... ...porque hay que intentar apurar el tema de patrocinadores... ...hasta última hora. La revista será pública junto con el programa de horarios... ...e itinerarios que este año se traduce a inglés, francés y alemán... ...en el Salón de Actos de Santa Cruz La Real de los Dominicos... ...a partir de las ocho y media de la noche. En una semana estará por tanto ya Golgota disponible... ...para todos los habituales lectores. Son ya bastantes años, bastante la experiencia acumulada. Esperemos que realmente, como dice José Manuel Gómez... ...sea una publicación atractiva, interesante... ...y como nos comentaba, la mejor que ha salido hasta el momento. Estamos en cualquier caso prestos en la redacción de Granada Cofrade... ...para recibir cualquier tipo de información, cualquier tipo también de programa... ...de revista o de publicación que ustedes nos quieran hacer llegar... ...a través de nuestro correo electrónico granadacofrade.tg7.org... ...nuestro correo electrónico abierto, como se dice, las 24 horas del día... ...para recibir todas sus propuestas y sus comentarios... ...y también las convocatorias. Usen también la página web, encontrarán información puntual y veraz... ...de todo lo que ocurre en el mundo de nuestras hermandades... ...en granadacofrade.tg7.com ...pero además nuestras redes sociales también disponibles para todos ustedes... ...en facebook.com barra granadacofrade... ...y en twitter en arroba granadacofrade. Todo ello activo siempre para entablar diálogo, conversación... ...y además la importancia, José, que no nos olvidemos... ...cuando le damos al me gusta, entramos dentro de una comunidad... ...y ya en Granada Cofrade pasamos los 8.600 seguidores en twitter... ...y 7.600 en facebook, está llegándole a mucha gente a la vez... ...toda esa información. Además no solo estamos informando a los granadinos... ...sino que la propia Andalucía sigue muy de lleno, muy presente... ...la información granadina a través del facebook de TG7 de Granada. Y también hay que recordar que en facebook y en el canal de TG7 en youtube... ...encontrarán, una vez que termine la emisión del programa... ...lo encontrarán ya disponible para que lo vean cuantas veces quieran... ...y se recreen con las imágenes que les ofrecemos. Ahora en minuto y medio les resumimos en breves... ...otros contenidos que hemos preparado para ustedes. La cofradía de la Aurora Coronada expuso en besapies a su titular... ...nuestro padre Jesús del Perdón en San Miguel Bajo. La talla presidía el presbiterio del templo... ...y fueron numerosos los fieles que participaron en este acto. También la Virgen de la Concepción estuvo en besamanos... ...en su sede del monasterio del Bajo Albaicín. Nuestro compañero Carlos Sacal pronunció el pregón... ...de la cofradía del Cristo del Consuelo en la Abadía del Sacromonte... ...tras la celebración de la función principal de Instituto... ...y la imposición de medallas a los nuevos hermanos. No fueron muchos los que se quedaron para escuchar el brillante pregón... ...en el que exaltó la devoción del barrio... ...al crucificado de cuatro clavos. La imagen de nuestro padre Jesús de la Pasión... ...vestirá en la función principal de Instituto... ...la salla de salida del Cristo del Vía Crucis. Así lo ha solicitado la cofradía de San Cristóbal... ...a la decana de la ciudad con motivo del centenario. La banda municipal de Granada acompañará este año... ...el paso de la urna en lugar de marchar... ...tras el de la soledad en el Calvario. Así lo ha dispuesto la hermandad con la propia banda. El taller granadino de Jesús Arco presentará el próximo lunes... ...la salla de los homenajes para la Virgen de la Esperanza Macarena... ...de Sevilla, salida de su taller del barrio de los Pajaritos. Se trata de una pieza magníficamente bordada... ...sobre tejido color rosa... ...siguiendo el diseño de Álvaro Abril en otomán color rosa... ...y enriquecido con tisú hecho a mano. En la salla se ha querido recoger toda la historia de la Macarena... ...en lo referente a su patrimonio artístico... ...y a los artistas que han trabajado para ella. El próximo lunes es esa cita importante... ...de la Basílica de la Macarena para dos granadinos... ...habrá algunos más, pero para dos granadinos... ...que hacen y ponen en uno de los escalones más altos de su arte... ...en este caso el bordado y a quien felicitamos... ...porque entrar en determinados lugares es complicado... ...por los muchos talleres que hay en Sevilla, que hay en Málaga... ...pero Granada cada vez en el tema del bordado... ...está despuntando de una manera, José, realmente extraordinaria. Jesús Arco ya se está convirtiendo en una referencia... ...en la ciudad de Málaga, por ejemplo... ...y alcanzar a Sevilla y alcanzar a la hermandad de la Macarena... ...es porque el nivel de Jesús Arco y de Álvaro Abril es excelente. La verdad es que un orgullo que los granadinos... ...fue una satisfacción enorme cuando lo supimos hace tiempo... ...tenemos que decir que la salla la tenemos grabada... ...desde hace ya bastante tiempo, pero hasta que no se presente... ...nos habíamos comprometido para no mostrarla... ...y por tanto después del lunes ya podremos ver la salla... ...aquí en nuestra ciudad. Pero talleres como el de José Manuel Martínez Hurtado... ...talleres como el de Juan Espigli, como el de Otilio Durán... ...como otros varios que están haciendo un trabajo extraordinario... ...Cristóbal Cazares... ...en fin, el nivel del bordado en nuestra ciudad... ...tiene una respuesta en toda Andalucía considerable. Ya no hace falta viajar a otras provincias para adquirir nuestros estrenos. Sí, todas las artes se dinamizan y empezamos a alcanzar el nivel... ...que se tuvo en Granada hace muchos años. Bueno, pues es el momento también de que tomen papel y lápiz... ...y apunten las convocatorias para los próximos días. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ...convoca una cita para vestir la mantilla que dará Conchi Insúa. El sábado será también la cita que los hermanos de La Borrequilla... ...organizan para un concierto extraordinario... ...con motivo del centenario. Varias formaciones, la Victoria de Fontevaqueros, Trascaída... ...y las estrellas estarán presentes ese 25 de marzo en el José Tamayo. Y les anunciamos también, María Auxiliadora ya ha terminado el proceso de restauración... ...que inició Alejandro Martín, el taller Oro de Granada. El próximo viernes tendrán charlas de formación y después Eucaristía por la tarde... ...en el hogar Ángel Ganivet. Y ya sí, nos tenemos que marchar y le ponemos un broche final de música a Granada Cofrade. La corema no puede faltar la música, ya la vamos escuchando en cualquier momento del día. Esos fines de semana en los que lo mismo ves una parihuela, que ves al chaval con el uniforme... ...y ese ambiente es extraordinario. Bien, pues es la música la que nos llega y en esta ocasión nos viene de la mano... ...de la banda de Moraleda de Zafallona, dirigida por Juan Francisco Bailón... ...y la marcha es Madrugá Macarena. Buenas noches y a descansar. 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 Gracias por ver el video.